La que vos privilegiás, por eso nos elegís, Primicia de Crónica. Allanamientos en vivo. Impresionante operativo antinarcos. Imágenes exclusivas del dron de Crónica. Inminentes detenciones. Así vendían droga en la calle. A ver, vamos al allanamiento, Lucas O'Chimpín. Exactamente, impresionante el allanamiento que se está llevando a cabo en lo que es la Villa Porta de Hierro. Fíjate las imágenes del dron, cómo van ingresando los efectivos policiales. Fíjate que ingresan efectivos policiales, todo monitoreado por este dron. Fíjate, directamente lo que van a buscar es un operativo, pero terrible esto, Chacal. Más de 200 efectivos policiales que están trabajando en el lugar. Sí, viene una investigación de hace más de tres meses que están investigando. Lo que están haciendo es sacar de circulación absolutamente toda la droga de lo que encuentren en Puerta de Hierro. Y así es como a través de este dron lo que estamos observando es cómo ingresan los efectivos a través de los pasillos de Puerta de Hierro. Tremendo, ¿no? Además, acá podemos ver exactamente cómo son los pasillos, ¿no? Exacto. Famosos pasillos de estos asentamientos donde, bueno, los delincuentes van y se esconden en la penumbra, en esa finitud, digamos, de ese lugar. Es muy impresionante la imagen de este dron donde podemos ver en vivo, ¿no? Cómo están entrando los policías. Y vos decís, están pasándole el rastrillo. Exactamente, un mega policial por parte de los efectivos policiales. Fíjate cómo ha llegado la policía con camionetas. Bueno, más de 200 efectivos policiales son los que trabajan en el lugar. Fíjate la manera cómo se están distribuyendo por diferentes lugares de lo que es Puerta de Hierro. Lo que estamos observando es Puerta de Hierro, lo que es la Villa de Puerta de Hierro, pero desde arriba, así es como se está sacando la droga de circulación. Impresionante, ¿eh? Ahora uno ve acá, ¿no? Dice, loco, acá se sabe todo, si se ve desde arriba, cómo se mueven, dónde se esconden. No es muy difícil, solamente hay que tener la decisión también, ¿no? Exactamente. Y te hablé de una investigación. Exactamente. Te hablé de una investigación por parte de la policía que hizo la policía. O sea, ingresó a los pasillos de Puerta de Hierro con cámaras ocultas y de esto hay video también. Ah, ¿sí? Bueno, los podemos ver. Mirá, mirá, mirá cómo están laburando, por supuesto. Y la policía metida allí, 200 efectivos para ver si pueden sacar la droga de ahí. Porque digo, esta es la droga que le venden a los pibes en los barrios, ¿eh? Exacto. Esta es la basura, el paco, estas drogas zombie, el fentanilo, toda esta porquería que le venden a los pibes. Mirá, mirá los pasillos. Otro de los pasillos también con muchísima presencia de los efectivos policiales. Hay mucha policía, ¿eh? A ver, tengo videos de cómo, a ver, así te venden, así te venden la droga, ¿eh? Fíjate, fíjate cómo la venden, Lucas. Esta es una de las cámaras ocultas, uno de los efectivos policiales que logró meterse a uno de los pasillos de lo que es Puerta de Hierro. Y así observaban cómo estaban vendiendo droga. Fíjate, el masculino que está apoyado contra lo que es el paredón, que está de pie con una remera blanca y corrita, ese que tiene la droga, también está con su compañera y esa mujer que maneja el dinero. Bueno, así es como llegás a este pasillo y podías vender droga. En este mismo pasillo que te estamos mostrando a la izquierda de la pantalla, bueno, así es como la policía obtuvía estos videos con una cámara oculta de las ventas de droga. Y la mano derecha, bueno, en realidad lo que es el margen derecho de la pantalla, es cómo trabaja la policía en el lugar. Bien, en vivo, ahí lo estamos viendo, cómo trabaja la policía con este dron desde el aire, por supuesto, viendo cómo 200 efectivos están peinando, rastrillando este lugar de estos delincuentes. Poneme la otra, a ver cómo venden la droga. Fíjate cómo al prena luz del día, me importa un pito, mirá. Llega más policía, con motos también, es un escuadrón especial por lo que estoy viendo. Exacto. Y fíjate cómo venden la droga. Esta mujer, que no tiene ningún escrúpulo, el otro también, a la vista de todo el mundo, Lucas. Eso es lo que indigna también. Exactamente, no importa el horario, pero te venden a toda hora, como decías vos, Chacal. Fíjate, seguimos observando de la que es la cámara oculta, en el margen derecho de la pantalla, cómo estaban vendiendo en ese lugar la droga. Imagen de la izquierda, lo que tenemos el dron, fíjate cómo llega la policía para desarticular esta droga. Impresionante es la imagen, ¿eh? Además, decíamos eso, ¿no? ¿Cuándo va la decisión política de entrar a estos lugares? Porque todos sabemos lo que es Puerta de Hierro, ¿no? Cuánto hemos visto que se esconden ahí, que venden la droga, sé cuánto. Están los temibles capos narcos ahí, bueno, viejo, hay que entrar, limpiar todo eso, ¿por qué? Porque lo estás pidiendo vos. Hace tiempo que la gente pide basta de narcos, porque los tipos se esconden ahí. Es increíble ver esos pasillos, ¿no? Lo siniestro que son, y ahí te imaginás, los tipos, que ahí es donde venden la droga. Exacto. Porque es así, bien chiquito, sin embargo, a la vista de todo el mundo. En el barrio, todos saben quién vende la droga, por eso esto es importante. Fíjate la cantidad y el despliegue es mayúsculo, Lucas. Exactamente, por donde miremos tenés un patrullero que está llegando, fíjate, como te decía, este operativo que cuenta con más de 200 efectivos policiales. Acá otro de los pasillos que ya se encuentran los efectivos policiales, podemos contar al menos 10 efectivos, fíjate que van llegando más efectivos. Y así es como están rodeando lo que es Puerta de Hierro en este lugar. Con escudos, armados hasta los dientes, porque ya sabemos que el poder de fuego de los narcos es muchas veces superior al de las fuerzas policiales. Exacto, bueno, vemos muchísimos autos, bueno, esos autos, los que nos dicen la policía, que son móviles no identificables, que también tienen personal policial. Veíamos automóviles que iban ingresando. Bueno, son con efectivos policiales que lo hacen de una forma para que los mismos delincuentes o los que están vendiendo droga dentro de esta villa no sepan que hay policía. Claro, que por lo general son autos que incluso ya se usaron en esta investigación, este operativo que lleva tres meses de investigación y de tratar de ver por dónde sí, por dónde no, ver quién sí, quién no. Son en general estos autos que se usan para, obviamente, no ser identificados y son personal de seguridad, de investigación, que se mete en la vida, como veíamos recién, para poder terminar en lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Sí, pará, 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 porque yo recién veía algunos personajes, algunos muchachos de ahí, escapando, saliendo por los techos, y me parece que tenemos ya una detención, ¿no? En vivo, a ver, a ver, dame, ¿tengo una placa o lo vamos a ver? Es increíble, esto está pasando en este momento, peinando la...